Ahora es el cable aéreo de Sinov, esta es la pilona que queda aquí en la Primera Oeste. Y aquí se está reciendo la pilona de lo que será, la que va a impulsar las cabinas hacia Tierra Blanca. Hola. Y arriba están vaciando en este momento. En la estación Tierra Blanca están vaciando el concreto. ¿Tiene la foto también? ¿La encuentran en internet? Sí. Sí. Yo amasé en el semáforo todo ahí, pues. Amasé dos horas del cable aéreo de Sinov. Y en este momento están haciendo la pilona que va a ir incrustada en este lote. Sino de Sinov y yo vamos a ir a Sinov.